Terelu Campos vuelve a luchar contra el cáncer. Solo un año después de anunciar que estaba curada del tumor en el pecho derecho del que fue operada el 18 de enero de 2012, la presentadora acaba de anunciar que vuelve a padecer cáncer de mama. A través de un comunicado enviado por el Hospital Fundación Jiménez Díaz, la hija de María Teresa Campos explica que tiene un tumor esta vez en el pecho izquierdo. Desde hace años, Terelu ha colaborado en todo tipo de actos benéficos en apoyo a asociaciones contra el cáncer y en favor de la investigación de la enfermedad, siempre divulgando mensajes positivos y de prevención, como en estas declaraciones de 2015. Mira, si muchas estamos vivas y hemos vencido al cáncer, es porque lo hemos cogido a tiempo. Es porque hemos estado concienciadas de que nos podía pasar, porque esto no le pasa al otro, le pasa a ti también. Y saber hacerse el reconocimiento es tan importante, porque yo gracias a que yo me hacía mi reconocimiento, me detecté que yo tenía ahí algo raro y en dos días ya sabía lo que era. Como ya hiciera en su día, estamos seguros que va a luchar con uñas y dientes para recuperarse. Muchísimo ánimo.